Si a la beuf da un romántico paseo con su nuevo amor FKA Twigs mucho amor el actor acaba de divorciarse de Mia Gotti recupera la ilusión con la expareja de Robert Pattinson FKA Twigs. Nerea Custodio 4 de octubre de 2018 Cuando el amor se acaba rápidamente viene otro. Esto es lo que le ha pasado si a la beuf quien se divorció de Mia Gotti el pasado 27 de septiembre y el actor ha vuelto a encontrar el amor en la cantante FKA Twigs ex novia de Robert Pattinson. Dos días antes de la separación de los actores se pudo ver a esta nueva pareja saliendo de la casa de FKA Twigs que tiene en Londres según informó Daily Mail. Ambos se conocen gracias al rodaje de la película Honey Boy que se estrenará en 2019. Si a la beuf y FKA Twigs se ponen muy románticos en París míralos. https 2.t.co.c4far.estress.by.e.latinamerica.e.online.elatino.2 de octubre de 2018 Ahora han sido descubiertos en Francia como ha publicado e.online. Una semana después de la publicación de las imágenes de Sea a la Bufi FKA Twins en Londres, llegan nuevas fotografías donde se les ve pasean por París. La pareja no se esconde y visitaron todos los rincones más famosos de la ciudad como el Louvre. Agarrados del brazo caminaron junto al río Sena demostrando su amor. El mundo es un pañuelo pero lo curioso de este asunto es que Robert Pattinson y Mia Gott acaban de presentar una película juntos. El actor de Crepúsculo estuvo en el Festival de San Sebastián para presentar la película que lleva por título High Life. Aunque esta pareja de actores queda en la ficción. Robert Pattinson y FKA Twins en la gala del MET 2016 unas parejas se rompen y otras se crean, en este caso tanto real como ficticia. . E.online también informa de que Robert Pattinson y Mia Gott no están sorprendidos por la relación de sus exparejas. . 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